Y yo he pasado varios cucos. Hay cosas que ya yo le digo que no, mira, ¿quiere hacer un show en el pop? Yo digo, no, shows en pop no. Mira, hay un show este para una compañía. Yo, ¿cuántos son? Porque yo puse una compañía, dale, de 100 para adelante o 200. Pero me dijeron, mira, son como 12. Y yo, ¿cómo son un show a 12 personas? Entonces, eran unas sillas así, en forma de herradura de caballo. O sea, que yo tenía el espacio del medio para ser el personaje. Estaba todo el mundo así, vestido. Y yo dije, mira, el personaje es cascarita. Es fuerte, tú sabes, es fuerte de tono. Y yo, no, no, ellos son, por favor, seguro vacila. Yo, ok, hacho, empiezo a hacer el show. Y se reían, pero mis shows eran, tú sabes, subidos. Porque yo le dije, mira, el show puede ser fuerte. Sí. Claro. Y yo pues me mandé. Ellos son unos locos en la oficina, se pasan relajando. Es más, Chuito dice unos chistes más colorados. Sí, te dan el listado para que tú empieces a joder con la gente. Entonces, hago el show, se están riendo, vacilando, qué sé yo. Se acaba el show, la que me contrató. Se atreve a meterse ahí al lado de la herradura y decir, quiero que me disculpen. Y yo dije, ¿qué me fue? Hach, a mí se me fue el personaje de cascarita. Y yo, perdóname. Y yo, no, porque es que yo no sabía que era muy fuerte de tono. Y el permiso. Se fue a cascarita aquí. Y usted bien claro me dijo a mí que este es chévere para adultos. Estos son adultos. ¿Se lo gozaron? Sí. Y yo, no me vuelvas a llamar, ¿ok? No me pongas a esta posición más, me voy. Y yo me estaba, qué bueno. Qué bueno de verla, brother. Ahí, ahí, ve, ese momento, tú triunfaste. Pues, hermano, pero cómo me va a humillar así o hacer sentir. A mí ese hermano, yo empecé a sudar frío. Yo decía, ¿qué es esto? Tú me estás engañando. Tú me estás cogiendo en serio. Tú me estás haciendo esto en serio frente a las personas. ¿Tú sabes qué? Eso fue horrible, brother. Wow, eso es otro cuco. Eso es un cuco, cabrón. Nosotros hemos tenido par leídos corporativos bien malos.